y fogarate radio estamos ahora recuerda seguirnos en redes sociales arroba fogarate radio ahí tenemos a las muchachas con los vídeos y demás también te recuerdo que si te quieres ir conmigo para el carnaval vegano este 25 con la gente de bonche yo tengo un bus adivinen cómo se llama el bus adivinen ustedes cómo se llama el bus de juan esteban buscando no mi amor el bus mío se llama el maribus el maribus el que se quiere ir conmigo tiene que ser una persona de mente abierta o maris para que gocen con nosotros en el bus así que ya saben ustedes escriben a la gente de bonche y el que quiera irse conmigo para el bus el maribus que vamos para el carnaval de bonche el maribus así no así no porque tú no te sientes inclusivo no no te sientes inclusivo el maribus tú puedes ir tú puedes ir tú puedes ir no tú puedes ir pero él dijo que tú puedes ser mente abierta mente abierta claro yo no tengo algo muy serio que decirte ay dios mío qué pasó en la calle ando suelto pero por ti me quito ay si tú me lo pides yo me porto bonito ay tú no eres bebesita tú eres bebesota friquito nada más se te nota hay copitas señores miren con toda esta alegría con esta alegría que tiene que tiene nuestra querida jenny blanco nosotros tenemos que hoy hablar con una persona que ha cautivado los corazones de todos los dominicanos a pesar de que viene de la hermana república bolivariana señores esta joven ha llenado la pantalla de alegría de sabor y sobre todo ha conquistado el corazón de mata lluvia mata lluvia te doy el placer de presentarla no quiero problemas con ella hasta probó micrófono y todo más da lluvia como tú eres labioso ahora cómetela presentando a nuestra invitada señores con ustedes la mujer más bella de todo el caribe la mujer más bella que el caribe latinoamérica completo las segundas mejores piernas de toda latinoamérica después de verónica ya está de cumpleaños no tengo que ir el título si no hubiera venido verón si tú supiste una rubia despampanante la barbie top maria luisa molina me consta estoy al lado de ella y de verdad que es una barbie bueno yo contenta gracias por la presentación todo prendía a verónica a las dos en medio de viven una champaña verónica verónica la tiene a ustedes con japitosa sí a todas me gusta eso es más de lluvia tú y yo hablamos yo no quiero problemas con jenny con jenny no tú y que repartí esta vaina sí sí a mega y dos él tiene un problema con eso no no pero la verdad que es a juan esteban sabe que desde el mañanero yo siempre le expresé mi admiración por la belleza incomparable que tiene maria luisa y el cariño y viéndola en persona sí mira es increíble y yo recuerdo que mata lluvia cuando eligieron las extremas él dijo di que parece que rené buscó mis y lo valoro mucho porque en ese momento yo no tenía mucho apoyo no es que tenga mucho ahora no pero en ese momento no tenía tanto apoyo y evidentemente pues por mi posición yo soy la nueva de paso extranjera que hay como un rayo entonces esos pocos comentarios que recibí de gente así como tú los valoro muchísimo a diferencia de uno no porque yo dije yo soy yo soy frontal yo me parezco con eso a verónica y a amelia o sea yo dije yo mencioné las extremas que eran yo dije no nos conocíamos no nos conocíamos yo decía no me saquen a jenny dije verónica hablé de gaby de sangles que era mi gallito de pelea y nelfa cuando digo yo a maria luisa no la conozco tengo que escucharla primero para saber pero fue cuando y cuando te escuché después a la semana digo yo la tipa la aplica o sea fue así es cierto yo lo vi gracias fue así mismo como te lo estoy diciendo ahora y de verdad que tengo que decir lo que has hecho te has acoplado de una forma muy cool o sea que con todas con todas sí 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 como con todas bien no yo la verdad estoy muy contenta les agradezco por la invitación hoy es un día muy especial quiero celebrar por ver también que está cumpliendo 25 años importante acotarlo verdad tú eres su amiga así de verdad si viste viste como uno demuestra la lealtad y la memoria ella le quitó el prepuso al micrófono bueno cuéntanos exacto señores hay un problema fuerte hay un problema fuerte porque las niñas están sabrosas vamos a ver cuéntanos maria luisa que te quería decir jenny cómo iniciaste todos los medios ya tuviste la pregunta introductoria me apagaron el micrófono no tranquila mi amor haz la pregunta maria luisa va en torno a lo que te preguntaba juan esteban pero yo quiero que nos hagas un poquito de historia o sea desde venezuela en tu experiencia los medios de comunicación aquí en la república dominicana tus primeras oportunidades y demás yo empecé en el mundo artístico a los cuatro años y medio wow en danzas y en modelaje me gradué de modelo profesional como a los 13 años con mujeres de 20 y pico y bueno de ahí pues le agarré el amor a los escenarios me gustaba mucho animar sin embargo después de intentar muchísimas veces entrar a mis venezuela gracias por no dejarme entrar no te dejó entrar no me dejó entrar no pudiste participar maria luisa no me dejaron participar porque no la vi esta es tu oportunidad mira foganate se ve en venezuela de una forma y lo consume sí yo sé que sí mándale un boche a esa señora bueno señora sí una señora una doña sí no lo que pasó con osmel fue que lamentablemente en venezuela en ese momento se manejaba el mismo venezuela de una forma muy diferente a como se está manejando ahora era por patrocinios y entonces yo en ese momento entré sola y entré con patrocinantes que si vestuaristas y cosas así que apostaban a mí y a pesar de eso de estar en el cuerpo en la talla de tener la estatura de cumplir con todos los requisitos fue en el reality show de mis venezuela en el 2013 que fue por ii entertainment ajá sí este me sacó o sea me dijo no calificas sin ninguna razón ¿cómo te lo dijo? imítalo la próxima en salir es la manito así es importante María Luisa Molina ah ¿por qué? y no explicó por todas decía por gorda, por fea, por flaca, por enana, por lo que sea porque no brillaste es tipo reality era un tipo reality en ese momento ¿en qué año diste? en el 2013 2013 ¿y por qué estado participaste? Varinas, mi estado entonces de ahí el salto a República Dominicana yo me desinteresé del mundo artístico en el momento que no me dejan entrar en mis venezuelas pero conozco a mi esposo y él me dice mire mija usted anda por la ventana que no es usted no está para modelar póngase a hablar eso es lo que usted sabe hacer yo te he escuchado ponte a hablar y entro al Chica HTV en el 2015 wow y ahí empecé a hacer televisión para HTV de allí estaba trabajando de manera simultánea en un canal del estado en Venezuela esto se escucha raro y después de eso sí estuve cinco años haciendo televisión en vivo al aire un maratón de casi cuatro horas diarias ok prácticamente de extremo a extremo por eso cuando me decían ¿de verdad tú estás dispuesta? y yo decía dale que yo ya tengo todo hasta cocina así vamos a las nueve de la mañana y nada ya de ahí yo como que me agoté un poquito de los medios estaba recién dada a luz estaba amamantando en un camerino si yo tengo un niño y en ese momento yo amamantaba en el camerino o sea era súper complicado pero nada yo decía vamos a darle para allá cumplí mi ciclo y después dije ya estoy demasiado agotada renuncié al canal sin expectativas a hacer otra cosa dije renuncio y Dios proveerá y de repente mi esposo me dijo váyase de aquí y me mandó para los Estados Unidos con mi hijo a pasar las penas que se estaban viviendo en Venezuela una temporada y nos encontramos aquí en República Dominicana ok entonces aquí replico a Dominicana ¿quién es que provoca tu acercamiento a los medios de comunicación? bueno eso no me pregunta Ana haz la pregunta Ana espérate espérate 5678 es que Juan Esteban piensa que está en el podcast de no 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 o sea en el momento que ustedes quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano es más fácil haz la pregunta esa misma pregunta la misma pregunta bueno yo estaba muy interesada al principio en participar y yo inicié en aquí se habla español por Daniel Sarkos que nosotros nos conocemos él me llevó al programa estuve un bastante rato como 7 meses algo así pero como era solo los domingos en ese momento como que no no hubo mucha oportunidad y la verdad no me dieron como que el espacio adecuado para yo desarrollarme era como que presenta a alguien y no es lo mismo que tú hacer una entrevista ¿en qué año fue ese? eso fue el año antes de pandemia 2019 yo recuerdo que cuando tú iniciaste los comentarios hacia ti eran comparándote con Gaby que de alguna manera tú querías como copiarla que tú querías ser como ella quizás por lo físico como la flaquita y ese tipo de cosas con tu swing y tu cosa ¿cómo te sentías tú con esos tipos de comentarios? bueno yo la verdad en ese momento no conocía bien a Gaby ahora la conozco porque trabajamos juntas pero siento que no o sea la gente es muy fácil comparar y pienso que en este país todo es perspectiva entonces como tú lo vendas así te lo asimilan a nivel de medio si yo me ponía como a hacerle mucho caso a eso se iban como a ensañar en esa situación y yo dije no le voy a dar importancia porque la verdad ni es ofensivo ni me siento mal en ese momento no la conocía o sea no había lidiado con ella así como estamos ahora y una vez me lo preguntaron no recuerdo dónde y yo dije que no que no me molestaba la comparación siempre y cuando en ese momento me dejaran desarrollarme porque yo no podía vivir como que con un grillete de que la gente pensara que no porque somos completamente diferentes le quisiera hacer una pregunta por esa misma línea y es que a propósito de Gaby es cierto que una vez tuviste una te invitaron a participar del programa esto no es radio y que probablemente pudieras haberte quedado allí como presentadora fija si de hecho habían altas posibilidades yo estaba como quien dice coqueteando artísticamente para estar allí me la llevaba muy bien con todo el equipo tenía la aprobación de casi todo el equipo según tenía entendido y que pasó hasta yo quiero saber no supuestamente fue que la misma Gaby puso pero que habría que preguntárselo a ella porque yo no manejo esa información si he escuchado eso se hizo súper viral de hecho ella y yo lo conversamos muchas veces pero como bien lo acabo de decir sería una cuestión de preguntárselo a ella no preguntármelo a mí porque ella debería saber si fue así o no mira dentro de eso ahora tú entras en una nueva etapa de extremo a extremo donde se han visto muchas comparativas entre las extremas nuevas y las extremas antiguas ¿qué tipo de relación tú has podido lograr o si hay algún tipo de relación con las extremas antiguas que te han dicho mira dale por aquí o mira tú lo estás haciendo bien con esto pero cambia esto o ninguna de las pijas te ha dado ningún tipo de comentario sobre tu trabajo no o sea la verdad con la única que he tenido cierto cierta empatía es con Caroline que si se me acercó y el día que nos conocimos en la entrevista este ella me dijo wow le estás haciendo súper bien y o sea como que quedó hasta ahí no somos íntimas amigas de resto más nadie oh o sea y no ha habido ningún acercamiento o sea ustedes por ejemplo Jenny es la extrema fundadora pero en el caso de Verónica o sea no ha habido ningún acercamiento ni siquiera de Dannellys y eso y eso existió pues Dannelly estaba ahí no era nada mi amor comparada con las extremas con las demás oye ahora estás viviendo muerto pero Jenny Dannelly fue una extrema sí muy inteligente lo que yo creo es que definitivamente las comparaciones son absurdas porque esto es un esquema nuevo las personalidades de nosotras son completamente diferentes a lo que en ese momento se presentaba en el esquema de extremo entiendo al público porque extremo es como quien dice una dinastía a las que todo el mundo quería pertenecer que tenía un concepto pero hoy en día que yo estoy allí dentro me puedo dar cuenta que es completamente diferente a lo que puedo ver en los videos de YouTube porque yo tampoco vi extremo le mentiría si iría yo era fan de extremo si yo no vivía en este país ¿y qué tan difícil para ti ha sido estar en extremo? mira porque cuando tú entras nueva a un medio te puede dar ataques de ansiedad nervios ataques te puedas confundir por la aceptación del público de que si me quiere o no me quiere los compañeros sí lo que pasa es que uno tiene que entender su realidad y lo dije abriendo el programa yo soy nueva en el país soy nueva bueno nueva aparentemente soy nueva en el país soy nueva en los medios y si yo entro a extremo y digo yo me voy a comparar o voy a competir con Jenny sería una estupidez porque más bien Jenny la misma Verónica que ya está sólida en los medios de comunicación la misma Gaby Nelfa yo tengo que aliarme con ellas para que ellas me digan cómo se bate el chocolate porque cómo se bate el chocolate aquí no es igual cómo se bate en Venezuela es completamente diferente ¿cómo se bate en Venezuela el chocolate? el chocolate en Venezuela un poquito más clarito tú sabes una cosa más fácil de mezclar me dio la curiosidad porque cómo se bate el chocolate aquí aquí es heavy metal o sea aquí es heavy metal hablando en lenguaje llano aquí es el diablo gracias a Dios que me tomé la voz los medios de comunicación en República Dominicana son más difíciles que en Venezuela mira en Venezuela es más difícil hacerse denotar porque evidentemente hay más gente entonces todo el mundo va a Caracas yo lo hice porque yo no soy de Caracas yo soy de Barinas que es un pueblo entonces llegar a Caracas y ahí yo tengo que darme codazo para poder lograr un sitio un lugar claro claro que es difícil que es lo fácil en Venezuela en cierto sentido para desarrollarte es como que te dan tu tiempo que era lo que yo entendía que me iba a pasar yo dije bueno la gente no me conoce yo le estoy dando el tiempo a la gente a que me conozca mira una pregunta una respuesta suéltalo suéltalo sin miedo yo tengo miedo con ese moño no no a mí me con moño es como y cuando dice una pregunta y se ríe mira la cámara es que está a punto y está tomando y así y voltea el movimiento eso que ella está así de voltear al bloque dale vamos a ver aunque no digas quién pero a tus inicios en extremo a extremo algunas de tus compañeras tú sentiste como que te la ponía difícil o tenía algún tipo de gesto contigo que tú decías pero no le he hecho nada porque como que no se diga o algo sí sí lo que pasa es que yo soy demasiado ellas me conocen ya yo no le presto atención a muchas cosas o sea no son allá me quedando no todas me conocen esa es la realidad ya todas saben como yo me manejo me han criticado dicen bueno pero es que tú eres mucho paño tibio pero yo trato por mi felicidad eso es importante destacar por mi felicidad por mi tranquilidad tengo muchísima inteligencia emocional que creo que eso es primordial para mantenerse a flote es cierto siento que no puedo dejar que cualquiera venga a perturbarme entonces yo veo a la otra persona como ah bueno tú sabes que el nuevo director lo mareó ella me respondió me dijo que sí pero esa persona ya no te causa ese efecto es que no es causarme a mí el efecto pero te diste cuenta es como intentar causarme el efecto no no lo logró es una constante que no va a lograr el director de producción de medios telemicro estuvo aquí con nosotros por vía llamada telefónica y nos conversó a base de una pregunta de que a quien moverían porque Tandy que supuestamente se escucha por ahí que moverían a Gaby del extremo a extremo una pregunta sin que tus compañeras influyan que lamentablemente el caso está ahí que ya lo hemos hablado todo ¿eh? ¿a quién de tus compañeras si tú fueras la directora de producción tú movieras? ¿del programa? ¿a quién? si tienes que moverla por obligación ¿a quién tú movieras? no tienes que mover una obligada tienes que mover una obligada ¿a cuál te vas a tener que mover tú? ¿de verdad? ah no, yo no tienes que mover una eso no me hace hipocresía y que no yo me voy no ¿a quién? yo me lo jocé ¿a quién? de tus compañeras ¿a quién moverías tú? si tienes la obligación legal, legal legal ¿y por qué Anelfa? pues égátela no, no mi amiga, cuidado legal yo movería a Jenny señores yo me conozco Verónica Verónica yo me conozco eso yo movería a Jenny este es el amor de Dios pregúntalo porque sabes no, no yo sé lo respondo yo no a mí respóndalo ey, me lo sube me lo sube no, claro porque Jenny está aquí y no van a tener problemas no, no pero ella sí sabe porque ya yo y yo no hemos hablado ¿para dónde tú lo moverías? yo la movería a ella para un programa donde esté ella sola donde ella se destaque a ti que la pongo en tonight por la noche porque no sé o sea, puede ser una opción podría ser porque porque qué es lo que siento con Jenny que Jenny está en un nivel donde ella se merece su espacio si te llama lo he dicho mil veces ¿verdad? claro ojo amo trabajar con Jenny porque de verdad es otra cosa ok, dale adelante he escuchado por ahí que no me han dejado hablar no me han dejado hablar pero habla aquí también habla aquí también no jodas 5, 6, 7, 8 silent please silent va a hablar Verónica y que me están boicoteando he escuchado por ahí que quieren no, ahí sí ahí yo hablo o hablo 5, 6, 7, 8 espérate ahora voy con Amelia lo que pasa es que a veces cuando estamos todas juntas hay un pequeño boicot entre nosotras mismas entonces nos hemos dado cuenta nosotras tres y nos callamos ok no sabemos cuándo callar no sueles Verónica ay tú borracha Verónica va a hablar Verónica no me despierdas Verónica la pregunta yo he escuchado por ahí y no en el edificio telemicro que quieren de interina o de sustituta o como lo quiera coger la gente de Caroline Aquino que se va a ausentar por la película por la película he escuchado que se está sopesando el nombre de María Luisa para tu night quisiera saber tu opinión pero también quisiera saber qué piensa Jenny si al señor Gómez Díaz se le ocurre que ella sustituya a Caroline Aquino bueno yo me estoy enterando gracias por la noticia pero si es así yo encantada porque imagínate o sea trabajar con ese par de mujeres para mí sería un placer creo que he demostrado que puedo moverme en distintas aguas que puedo trabajar con cualquier persona no tengo ningún inconveniente y si sería como un trabajito más para este cuerpo que no da más pero no allá te van a pagar lo mismo tiene que ir por eso ahora tú si tú irías a Caroline siempre que me inviten a hacer algo en el canal yo lo voy a hacer pero no podría porque voy a estar muy ocupada los próximos días ahora yo 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 voy a tirar esta pelotita a correr pero no vaya a correr como Verónica es tan clara tenemos a María Luisa aquí tenemos a Jenny tengo a Amelia que la sabe toda a mí me dijeron que iban a poner a Gabi y que Caroline dijo no señor esa flaca no Caroline se montó en sus dos ovarios y dijo que a Gabi de sangre no pero si Caroline dijo que no por Gabi por esta la interna la interna si le ponen eso ahí en la mesa lo que pasa aquí hay más fuerza además si Caroline es inteligente yo tengo más tiempo que ella pero no es que Gabi es un gran talento Gabi es un gran talento Gabi eso no se lo quita nadie pero eso no es lo que él está preguntando ahora si Caroline es inteligente hasta por un asunto de rating me la voy a jugar hasta por un asunto de rating y porque ha demostrado tener múltiples talentos yo dejo que me sustituya Jenny Blanca le quita el puesto no 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 porque eso es el programa que está diseñado para ellas dos y que ellas lo merecen aquí estamos tú me quitas y yo te quito quítate tú para ponerme yo ay 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 sobre todo eso quiero hacer una pregunta sobre los medios déjame decirte algo a ti te tiene que alugar dale Ana Luigny te invito a que traiga a María Luisa a los martes y los viernes que llevamos a todos pero eso es el día de Tamara pero también con Tamara ay si yo estoy de acuerdo viernes y martes me encanta él espérense espérense no se me pisen no se me pisen porque Verónica hoy está por la goma Verónica hoy está por la goma la borracha está el diablo no sé cómo la goma mire mire oiga lo que le voy a decir Luini me mandó 10 cajas de cerveza a Destremo y bebimos champaña y llevaron cortela y todo y si yo estoy borracha esas están peores que yo porque esas estaban en ayunas cuando comenzaron a beber yo me estoy dando cuenta que para que la gente escuche yo me estoy dando cuenta que Jenny está entonada cuando Jenny coge y se para y coge para la silla y se pone atrás y le veo los ojos con los premios dentro de eso volviendo aquí mira volviendo aquí ahora mismo yo siento que tú eres bueno siento no de la realidad tú eres la única extrema que no se encuentra en un espacio radial del fatal en su programa de tarde estas dos jóvenes están aquí y Gaby en la mañana no te interesaría a ti formar parte de un espacio radial o tú sientes que sería tú entrate en algo que tú has dicho públicamente que tú todavía no quieres meterte que es arriesgarte un poco más meterle al bloque hablar mal de fulano hablar de Yailin etcétera donde yo te siento como que tú todavía quieres mantenerte muy rescatada de lo que la suciedad de los medios y la criticadera que es un punto importante es que yo no llego hasta allá o sea no llego a la suciedad lo respeto o sea el que lo hace y me río y lo disfruto eso es uno tiene su angelito bueno y su angelito malo siempre en los hombros pero de espacio radial he tenido propuestas para hacerlo no he conseguido el horario que me encaje perfectamente porque los dos proyectos que me han ofrecido son a mediodía y yo evidentemente no voy a dejar extremos no por los momentos no está en mis planes pero si hay un espacio no ni lo mío ¿verdad? no por si acaso señores jefecitos no vaya a pensar que uno lo cierto es que sí o sea yo aceptaría un espacio radial en qué sentido en qué sentido me atrevería yo soy las muchachas me conocen yo soy muy jocosa lo que pasa es que yo no puedo ser la misma en radio que en televisión o sea en televisión uno siempre tiene que tener una postura porque uno está hablando ante un público que te consume que quizás puede ser desde el más alto estrato hasta el más bajo entonces si tú no te sabes explicar el mensaje no va a llegar pero en la radio es diferente la radio se maneja diferente y ahora más la radio que se ve uno si tú gesticulas la gente va a ver lo que tú estás gesticulando vas a ver prácticamente lo que por tu mente está pasando sin tú abrir la boca o sea sería un poco más sencillo para mí pero no yo me atrevería tú sabes que tenerte aquí me ayuda a mí a ver la perspectiva tuya con respecto a tus compañeras porque ya yo le preguntaba a Verónica le preguntaba a Jenny le preguntaba a Gaby le preguntaba a Nelfa en conclusión si te gustaría estar en la radio claro que sí propuestas abiertas para María Luisa María Luisa desde tu perspectiva ¿cuál es la más malcria de las extremas? wow la malcriada 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 en República Dominicana es la protetona ay Gaby ay Dios Gaby Gaby es malcriada y después le sigue Verónica no usted es malcriada no es Jenny no usted es malcriada ah sí ella se ríe porque venta ahora vamos a desmitificar cosas ya que María Luisa cuenta la verdad dime agua por favor si mírala porque si yo la miro me voy a poner nostálgico me voy a poner nostálgico María Luisa por favor yo quiero que tú me digas es verdad de que una vez el antiguo productor le dijo sácame la del estudio y ella dijo ven sácame tú y se plantó como ella como la reina Verónica no yo no no confírmame confírmame si eso fue confírmame si eso fue Jenny Blanco si el segundo día desde extremo lo que pasa es que oye soy una mujer fue el tercero el miércoles tú hiciste eso miércoles 15 ay yo te creía más tranquila ahí se dijeron y que hasta Máximo Gómez es verdad miren yo he visto a Jenny incómoda dos veces una vez una vez la vi en un camerino incómoda que estamos haciendo una obra de teatro que nadie se enteró de eso esto es primicia ay sí sí nadie se enteró de eso hizo una Jenny pelea Jenny 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 que yo tuve que bajar hay que llevarla al límite Jenny del barrio mi amor como yo como Amelia no pero a mí no me gusta que ella pelea con ese y con ese no se pelea ¿con quién? con ese no no porque se pone fina se pone fina ella la ha visto sin ese y sin ese y como nerviosa no 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 la S hay que dejarlo a un lado y ponerla GGGM sí no es así MMMG MMM vente el día en eso mismo se llevó el bloque a ella ya ahora tú sabes que todo el mundo tiene como palabritas malas palabras en producción que son como que ay ese es mi favorita como que gustosas o sea como que tú repites mucho ¿cuáles son las malas palabras comunes en ustedes cuando no están en el aire? coño ajá coño sí yo uso mucho coño cuando no están en el aire mucho coño mucho coño si tú supieras que no decimos mucha grosería ay hombre qué educada no de verdad esto se jodió coño el diario coño y no voy al aire yo utilizo mucho una palabra que no es que está mal desgraciado ah no desgraciado no hay nada eso es un amor de Dios mira desgraciado lo que dice mira María Luisa pasa algo cuando el dominicano está afuera en el extranjero casi siempre si tú estás en la misma labor que yo y somos ambos dominicanos intentamos como conectar de alguna forma buscarnos apoyarnos tú has sentido apoyo de la comunidad venezolana que también está aquí en los medios que es muy grande por ejemplo una Jessica Pereira un Daniel Zarco que lo mencionaba anteriormente cuéntame Daniel Zarco en principio Jessica y la Beba la Beba Roja es mi hermana Jessica son hermanas las dos son Ana Carmen comentó algo muy lindo no Ana es lo máximo también oye no han sido todas porque obviamente yo tampoco yo no soy de salir yo no ando en la calle las muchachas lo saben ellas me han invitado millones de veces tú no teteas yo no ando en la calle pero lidio porque tú eres casada en situaciones sí y que llevo un ritmo de vida muy diferente o sea yo vivo lejos o sea mis distancias son un tema pero la oportunidad que he tenido de compartir por ejemplo con Beba porque trabajé con ella Beba es una excelente persona conté con ella hasta el final o sea hasta que me dejó instalada en la opción prácticamente un paréntesis hoy entrevisté a Beba en el programa del show perfecto sí y resaltó tu trabajo y te la dio muy buena tan bella ella es una estrella Jessica también Jessica me apoya al 100% a quien tú odias sí porque ella ama a todo el mundo a quien tú odias no no odia a nadie no y por qué a Nelfa algo así ay no ella es última de Nelfa sí somos amiguitas no pero alguien que te la haya puesto difícil hablando de Nelfa Nelfa no fue hoy porque ella Verónica cumplía año bueno no ella fue el programa de las radios de las radios y por qué no fue a de extremo extremo y por qué se escucha tan duro esto y eso fue por un risol no yo creo que ella regresó tarde de la vega porque ella votó allá ya me imagino que llegó ay mi cumpleaños fue muy chulo estaba Techi había mariachi había DJ había champán como cinco tipos de bebida de champán ¿te hizo falta Nelfa? no miren yo les voy a esperar algo no hay unos seres que se conozcan y se quieran más que Nelfa y Verona la gente no lo sabe no lo va a entender y tampoco se lo vamos a explicar su cara no dice lo mismo no esta gente es Jenny lo sabe yo lo sé Verona dice nadie la conoce mejor que yo y la otra dice lo mismo mejor que yo entonces dice a Verónica no le gusta eso entonces sale la otra no yo sé cómo es Nelfa esa no Nelfa no lo va a hacer y yo ah bueno pues pero es una realidad distorsionada porque no bueno me digo que son personalidades diferentes a Chepa le sacaron los 15 minutos de Jenny Baja porque esa hora y 40 minutos fueron mías o no chicas si es Chepa mira una pregunta tú sabes que Miguel Alcántara ahora que está de nuevo jefe él hizo unas declaraciones que pensaba mover una de las extremas ¿no temes tú que esa sea tú? no uy sin temor a equivocar tú sabes que nosotros hicimos una dinámica aquí recientemente porque si se va a mover a alguien no es porque lo quieran sacar porque no funciona es que lo que se está especulando es que alguien se va a otro proyecto o sea no es que lo van a sacar sí pero es que está mojando no es eso no 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 yo entiendo por lo que sea ojalá le pongan un edificio pero lo van a sacar de extremo tú sabes y con esta pregunta cierro de mi parte hasta ahora escúchame para anexar un poquito lo de Amélie hasta ahora no se ha dicho que se va a salir nadie sino se va a agregar a alguien eso escuché yo ah se va a agregar a alguien tú sabes que recientemente yo vi que las muchachas estaban conversando no él dijo espérate que eran demasiadas sí que eran demasiadas sí y que él iba a mover a una extrema y se le hizo esa pregunta a él en dos programas como él dijo que era una vaca flaca la gente dijo no 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 él no dijo flaca ni nada pero él dijo sí que tenía pensado mover una que posiblemente sea Gaby él dio también a entender como que era Gaby porque le iba a poner un espacio ahora dentro de las nuevas personas que se pudieran contemplar para agregarse extremo como resalta Verónica se contemplan a Caro Brito y a Denise Peña ¿cuál de las dos de tú poder elegir te gustaría que entrara? yo escuché un varón fue y era retornar yo también escuché que era un caballero pero dentro de esas oportunidades ¿qué? ¿a quién tú se la darías? ¿Denis Peña o Caro Brito? yo trabajé con Denise no me molestaría trabajar con Denise ahora ¿cuál es el caballero que regresa? ah tú ves hay un problema pero hay un problema porque hay una información que yo no puedo dar sí yo escuché que iba a volver alguien que se fue ¿es homosexual? no no es confesión mi amor señor diablo yo no puedo durarle toda la vida si es un varón que va a regresar ¿cuáles eran los varones que estaban en que no están de extremo a extremo? Moisés, Harry y Alex uno de ellos dos y yo creo que es Alex ¿tú dices? Alex creo puede ser no sé ella lo sabe nos den calladitos a mí me gustaría que regresen los dos yo yo conozco la cara de Jenny es que lo que yo siento no me hable mucho que no me he olvidado de lo que tú dijiste Jenny es solo por hoy Jenny es solo por hoy y yo soy peor según la cara de Jenny es Moisés que regresa entonces según la cara de Jenny es Moisés con ese programa de la mañana si ellos regresan los tres no es de once a doce siguen derecha como hacían también derechito por cierto Alex fue que ese programa es muy bueno yo hice que Harry y Alex Macías pisaran nuevamente el estudio del extremo porque ellos juraron ellos juraron hasta por los hijos que no tenían que no volvieron a pisar ese estudio ay Dios mío señores María Luisa gracias por compartir con nosotros que venir a contar a contar parte de tu historia que se repita la visita Matayubia te lo va a agradecer en el alma y sobre todo Verónica y mi querida Jenny que te han apoyado bastante si me sientan de este extremo ay mentira gracias quiero agregar algo que lo quería decir ahorita porque estábamos metidos en tantos temas al mismo tiempo para mí el número ideal de extremas siempre ha sido cuatro uy nos vamos a la pausa siempre